Ese amarillo es loco Muy buenos, ¿no? Gracias por ver el video Son muy alto No sé si está muriendo Lleva mucho espacio Solo por eso Por la derecha No sé si está muriendo No sé si está muriendo No sé si está muriendo Ok, bueno No sé si está muriendo No sé si está muriendo